¡Rigiosa, chusecosa, maravillosa! ¡Cuando el pueblo del Señor a la barra! ¡Chusecosa, chusecosa, maravillosa! ¡Con salida, liberación! ¡Se siente la bendición! ¡Con salida, liberación! ¡Se siente la bendición! ¡Cuando el pueblo del Señor a la barra! ¡Chusecosa, chusecosa, maravillosa! ¡Cuando el pueblo del Señor a la barra! ¡Chusecosa, chusecosa, maravillosa! ¡Con salida, liberación! ¡Se siente la bendición! ¡Con salida, liberación! ¡Se siente la bendición! ¡Satúrame, Señor, con tu espíritu! 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 ¡Y déjame sentir el fuego de su amor, aquí en mi corazón, oh Dios! ¡Y déjame sentir el fuego de su amor, aquí en mi corazón, oh Dios! Y en el principio el espíritu de Dios, se movía sobre la salvación, oh Dios! ¡Dígaselo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.